¡Hola chiquillos hermosos! ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Santiago. Si eres nuevo por aquí, recuerda suscribirte y al final darle muchos, muchos likes. Quiero hacer algo distinto porque después de unos 2, 3 años del canal de YouTube, nunca había hecho algo así, entonces dije, bueno, esta será la primera vez por la que me van a conocer un poquito de fuera del canal. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Son preguntas, voy a empezar con las preguntas que no he contestado, así que porque me las hacen por los comentarios, por Instagram y cosas así, por las historias y pensé, bueno, vamos a hacer esto, ya es hora de contestar, ya que estamos a punto de acabar. Pero bueno, la primera pregunta es... ¿Tienes novio? No. Es que no lo quise contestar porque pues dije, bueno, hay que hacer algo interesante. La segunda pregunta es... ¿Qué proyectos tienes? Siempre mencionas que tus proyectos. Bueno, te voy a responder esto, Mónica. Este, los proyectos que tengo es el primero, terminar la escuela de belleza, el segundo, terminar parte de mis estudios de fotografía, el tercero es terminar mi carrera de administración de empresas, no les voy a decir en dónde estudio, ya lo van a ver después en fotos y en un video porque voy a hacer un video de eso y también... ¿Cuándo lo voy a acabar? Hasta el próximo año, si mientras esté aquí con vida. Este, ya, tercero. El cuarto, así, empezar mis propios negocios. Quiero empezar desde a esta edad que ya siento que ya tengo un poco de madurez y todo y los recursos porque antes no tenía nada. Entonces, desde chiquita me la pasé ahorrando y pues ya empecé con un negocio que es de productos tecnológicos como protectores de celulares, este, cosas para el watch, cosas así. Obviamente que abarcar este tipo de segmento porque en este negocio por primera vez manejo un socio, entonces, este, hablábamos anoche y yo, mi socio, estoy grabando hoy jueves, no, hoy viernes 17. Entonces, anoche me decía mi socio, oye, es que el iPhone es mucho, muy poquito de segmento que hay que marcar, ¿qué te parece si marcamos también Android? Y yo pensé, no, pues sí, tienes razón y todo así. Miren, de hecho, no soy la única que lo piensa así. Los iPhones lo manejo nada más así porque son muy poquitos modelos y en Android, imagínense, o sea, de que el ese no sé qué, el ese bla 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 y ya, o sea, mucho, mucho. Pero bueno, ya lo empezamos a tomar en cuenta ese comentario y pues ya estamos, este, abarcando eso. También tengo un negocio de fotografía, ahorita que está lo del COVID, pues no se está manejando, muchos fotógrafos sí lo hacen, pero yo no. Estamos viendo en qué parques están disponibles para que ya de ahí, este, empiece a hacer la fotografía y aparte no es lo mismo tomar video a tomar fotos, entonces, siempre estoy grabando, pero ya es muy poco las que hago fotos, entonces, este, necesito más practicar con cosas yo primero y ya después la publicidad, porque pues la práctica se pierde. También empecé mi propio negocio en belleza, estudié belleza, ya me gradué de ahí el año pasado, así que este, pues, ya había tenido mi local y todo, hasta que me dijeron en la escuela, no, que tienes que hacer ahora prácticas y fue de que, pues, tengo que cerrar y ya no cerré definitivamente, ahora lo manejo por servicio de homicidio, primero estamos en zonas como Guadalupe y Juárez y ya después, este, nos vamos a abarcar poco a poquito un poco más. Esos son cuatro negocios de los que tengo y pues ya, esos son los proyectos que estoy ahorita en desarrollo y otros, este, pues, son desarrollos a largo plazo y otros ya, pues, ya está bien por terminar. Ahora, preguntas personales. Primera pregunta, ¿qué deporte haces? Bueno, yo hago de todo. En la preparatoria gané una competencia para correr, es un trote de 5K y fui, los malditos no tomaron bien mi tiempo, entonces, unos sí me vieron y otros no, pero decidieron mejor dejarme en segundo lugar, pero otros dijeron que no, que yo fui la primera y que no sé qué, pero bueno, el chiste es de que me buscaron para colaborar en una competencia para participar y pues yo había dejado de entrenar después de un tiempo y no me fue muy bien y pues perdí, pero antes practicaba a los 8 años gimnasia artística, atletismo y ya, y básquetbol en secundaria, en preparatoria, no participen en algo así de equipos deportivos durante la escuela, pero sí de, o sea, afuera y también natación, pero, y taekwondo, pero el que más, 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 a veces hago de que no sé, puro trote o sino bicicleta. Sí, la otra pregunta, ¿qué sería lo primero que te comprarías con un millón de pesos? Ay, sí, esta pregunta está bien chévere, porque yo, bueno, ¿cómo lo haría? Una, haría mis propios negocios, o sea, fortalecería, haría crecer mis negocios para que así fuera una buena inversión o guardarlo por mientras en uno que diga, ah, bueno, ya es el momento de gastar, pero eso sí, inversión en mis negocios y no, no compraría una casa, ¿por qué? Porque a veces cuando uno no tiene el dinero para mantenerla, pues ya te molaste, ya se pegó el dinero, entonces mejor una casa así como sencilla, como la mía, como la que estoy viviendo y así, chiquita y todo, pero me compraría una casa así, chiquita y pues hacer crecer, invertir en mis negocios. A ver, siguiente pregunta, ¿cuál es tu cantante favorito? Mi cantante favorito, pues no tengo, pero me gusta mucho, ahorita estoy escuchando mucho de que Dua Lipa, Dua Lipa me encanta sus canciones, su letra y todo. ¿Qué raza de perro tienes? No, pues, este, tengo un chihuahua, antes mi perrito ya se murió, tenía un French Bull, ahora tengo un chihuahua, ese chihuahua se juntó, era esa hembra, entonces se juntó con un maltés y ya tengo un criollo de ellos dos, pero el maltés no lo tengo, o sea, era callejero, pero lo cuidaba indirectamente, o sea, él llega a mi casa y lo bañaba, le daba de comer y así como si fuera mío. Y también tengo un tipo, este, como que maltés y golden retriever porque tiene la como que vacuola así. Pues ya lo conocen, ¿no? Es a mi nena, nena la perrita negra y pues Lila, pero Lila no es mía, Lila es de mi hermana. Lila es un yorki con no sé qué raza. Son puros criollos. ¡Ay! ¿Cuál es tu fecha de cumpleaños? ¡Ay! Ya casi, ya casi es mi fecha de cumpleaños. De hecho este video, ya les había dicho que lo estoy grabando hoy viernes 17, va a salir el video el lunes, entonces, o sea, hoy, hoy lunes, por así decirlo, en, en, cuando se suba el video. Entonces, cae miércoles, 22 de julio. Soy del 97, ahí ya van a saber mi edad, qué edad tengo por primera vez y lo estoy diciendo en el canal. ¿Qué gusto de helado es tu favorito? Bueno, tengo dos. Dos para cada estado de aquí de México. El primero, que es aquí en Monterrey, es de la heladería cualquiera, eh, chocolate. Cualquier cosa que tenga chocolate, yo me lo como. Este, también, en la heladería que se llama la heladería estrella, que ya también, este, creo que ya he hecho un video de eso. Este, es uno, es, puedes hacerlo, está bien barato y son caseros. Entonces, yo los combino de que nuez, vainilla y le pongo chocolate. Este, ese es. Y en Veracruz, mi tierra, Pajúa, eh, este, es el de Mamey. El de chocolate no me gusta. De ahí, me gusta más el de Mamey. Si pudiera ser otra persona, ¿quién serías? Ay, no sé. Este, alguien que admiro mucho. Pues, en el mundo de la belleza, este, sería la Miss Thalia. Miss Thalia López. Ella es una mujer fuerte, emprendedora, junto con su esposo. Su esposo es fotógrafo, de hecho, este, me encantan sus fotos de su esposo. Y, este, él, su esposo toma fotos con un, este, un dron y ya el plaspasal. Algo del carnal de Monterrey o algo así se llama. Yo no veo mucho en las noticias. Y, este, y tomó unas fotos tremendas. Qué barbaridad. Pero lo que admiro mucho son de ellos dos. Es de que su esposo, fotógrafo, y su esposa, o sea, la Miss Thalia, que me enseñó belleza. Este, de que tiene su propio negocio. O sea, ha hecho demasiadas cosas. Yo con ella estuve en la escuela Nabel, de belleza. Ya te, ya hice un video de eso. Y, la verdad, estuvo con éxito porque salieron muchos views. Entonces, está, la admiro demasiado. Pero, en cuestión de modelaje, admiro mucho a Gigi Hadid y Candice Swannapol. Gigi Hadid, me encanta su pasarela, sus fotos y todo. Y Candice Swannapol, me encantan, este, las fotos. O sea, las fotos y todas las poses y así. Pero, bueno. Espero y les haya gustado mi video. Este, me gustó platicar con ustedes un poquito más personal porque, pues, no me conocen. Nada más saben dónde vivo, de dónde soy. Y así, hasta ahí se quedaron. Pero, ya, qué bueno que ya les respondí hasta lo que no. Todos los comentarios que no contesté, que los dejaba y nada más jiji, jaja, pues ya se los contesté. Pero, bueno. Espero y les haya gustado mi video. Bueno, este, ya próximamente voy a tener una invitada muy especial. A ver, cómo están las cosas. A ver, cómo me arreglo. La verdad, yo ahorita no tengo ganas de maquillarme. O sea, mamá me maquillé, pero bien un poquito. O sea, de que quiero descansar mi piel porque, pues, sí hace mal maquillarse y así. Y entonces, te haces más viejita y así. De hecho, muchos piensan de que, ay, te ves bien chiquita, pareces de 20, 21 y así. Pero, no, no, no tengo esa edad. Pero, bueno. ¡Ya es todo por hoy! Este, ya me voy porque, pues, ya, ya hay que descansar. Hoy es viernes, hay que pasar una chévere y así. Entonces, este, nos vemos en el próximo video. Claro, claro, voy a subir, este, el viernes porque el miércoles voy a estar ocupada en su cumpleaños. Así que, nos vemos, cuídense mucho y bye.